En apariencia ella en algún punto entró a la zona boscosa y evidentemente sin las herramientas necesarias iba a ser muy difícil o casi que imposible regresar al campamento. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Kate Trenes y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. Y el día de hoy quiero agradecer a Víctor Clemente por recomendarnos este caso de que hay tanto misterio rodeándolo que muchas personas se han llegado a preguntar si lo que pasó fue un evento paranormal. Les estoy hablando justamente del caso de Stacy and Arras, pero antes de empezar te recuerdo que tengo muchísimos más videos como este, te voy a dejar la lista de reproducción y acá abajito en la cajita de información te voy a dejar el link a cada uno de esos casos para que no te pierdas ninguno de ellos. Y si este tipo de contenido te gusta, te recuerdo que te puedes suscribir a este canal así como lo ves por acá y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún Viernes de Caso. Pero ya sin tanta conversación, vamos a empezar. Vamos a iniciar hablando un poco de Stacy y de su apariencia física y es que ella tenía tan solo 14 años de edad y su cabello era rubio, corto y medía metro sesenta y siete con un peso de 120 libras. En julio del año 1981 Stacy y su padre decidieron ir a acampar al Parque Nacional Yosemite en California. Realmente no era de extrañarse que visitaran este parque ya que era una gran atracción turística y hasta el día de hoy lo es. Tiene un área extensa de más de 3.000 kilómetros cuadrados. Puedes encontrar valles, lagunas, lagos, muchísimas cosas por hacer como cabalgatas. Puedes acampar y también hay cabañas para que las personas pasen la noche en el Parque Nacional. Realmente es una excelente opción para cualquier persona, grupos de estudiantes, familias y eso fue lo que el padre de Stacy y ella decidieron hacer. Fue precisamente el 17 de julio del año 1981 cuando iban cabalgando justo a Sunrise High que era donde iban a acampar dentro del Parque Nacional. Ellos llegaron a Sunrise High Sierra Camp a eso de las 3 de la tarde y en este momento Stacy fue a limpiarse, a bañarse, a refrescarse un poco y decidió que sería muy buena idea ir a tomar fotografías de este increíble lugar. Stacy claramente le dijo a su padre que si la quería acompañar y realmente él no tenía ganas, se encontraba un poco cansado y prefirió quedarse. Así que había un hombre cerca que estaba dentro del mismo grupo que venía cabalgando con ellos. Era un grupo de aproximadamente 6, 7 personas y este hombre de unos 77 años le dijo que él iba a ir con ella y que la acompañaría. El padre de Stacy inmediatamente al ver los zapatos que andaba, andaba como una especie de pantuflas, le dijo que era mejor que se lo cambiara para algunas botas. Sin embargo ella al parecer y según vi en algunas fuentes no quiso cambiarse ya que realmente no iba a ser un recorrido muy extenso, solamente quería ir a sacar fotos al lago. Ella salió justamente a caminar a este lago, al Sunrise Lakes y en este momento hay una pequeña variación ya que se supone que ellos estaban quedando justo frente al lago. Pero realmente si nos vamos a lo que es el mapa del Parque Nacional, enfrente de estas cabinas en Sunrise High Sierra Camp no hay ningún lago. Realmente es un recorrido un poco largo para llegar hasta los lagos más cercanos que serían Sunrise Lakes. En algunos sitios encontré que ella se fue caminando en efecto con las pantuflas que llevaba y en otros sitios no encontré información al respecto. En los carteles de desaparición indican que ella portaba unas botas grises así que probablemente sí llevaba estas botas. El guía turístico dijo que él perfectamente pudo ver cuando ella iba caminando con este hombre. Sin embargo, este adulto al tener 77 años se había cansado un poco ya que era un trayecto largo y estaba un poco inclinado y es obvio y esperable que una persona de esta edad llegue a cansarse un poco. Él se sentó y de un momento a otro ya no estaba Stacy. Parecía que había desaparecido. Definitivamente Stacy Ann Arras estaba por lejos de ser una montañista con experiencia o incluso estaba lejos de ser una campista y muchísimo menos experimentada. Ella en un momento desapareció y cuando el hombre mayor vio que no estaba él empezó a buscarla y dio aviso al otro grupo para que empezaran a buscarla junto con él. Parecía como si simple y sencillamente un hueco se hubiera abierto en la tierra y ella hubiera desaparecido. Muy probablemente lo que pasó en ese momento con Stacy es que estaba tomando fotografías y evidentemente estaba distraída ya que estaba enfocada en la imagen que estaba tomando con su cámara y no estaba enfocada en el camino o en el lugar en donde ella estaba. Y esto era una zona boscosa. Ella se empezó a desviar un poco del camino que ya estaba trazado para las personas. Ella tampoco llevaba ningún equipo de ubicación así que el hecho de que ella llegara a perderse es altamente probable ya que estaba la distracción de sus fotografías y no tenía cómo o no sabría cómo regresar sin experiencias, sin estas importantes armas de ubicación, estos objetos de ubicación y también con la distracción que ella traía. En apariencia ella en algún punto entró a la zona boscosa y evidentemente sin las herramientas necesarias iba a ser muy difícil o casi que imposible regresar al campamento. Teniendo en consideración que el área del Parque Yosemite es demasiado grande, de más de 3.000 kilómetros cuadrados, tal vez la búsqueda por más extensa que se hiciera se iba a quedar muy pequeña en comparación al gran área que existía. Inmediatamente cuando Stacy Ann Arras desapareció, el grupo con el que ella iba la empezó a buscar, a llamar y realmente no se escuchaba su voz pidiendo ayuda o indicando dónde estaba y la desesperación empezó a correr sobre los cuerpos de los acompañantes y por supuesto de su padre. Usualmente la búsqueda de personas desaparecidas en zonas boscosas se vuelve más complicada porque cuando la persona se da cuenta que está perdida empieza a moverse, va a moverse para tratar de llegar a su ubicación de inicio o su ubicación de partida y esto hace más difícil porque muchísimas veces lo único que hacen es adentrarse más en lo que es la zona boscosa y hacer más complicada la búsqueda. Como les mencioné anteriormente, este hombre de 77 años de edad estaba acompañando a Stacy en el momento que ella desapareció. Él cuando estaba sentado y se percató de que ya no la veía más, se levantó, la empezó a buscar y empezó a llamar a las otras personas que venían con ellos en el grupo para que la buscaran. De hecho hay varios testigos que dicen que en efecto esto fue así, que el hombre estaba sentado y que posteriormente los empezó a llamar para buscar a Stacy. Así que realmente en este punto esta persona no podría ser un sospechoso, sino más bien un testigo. Así como también otras personas a las cuales él se encontró en el camino y les preguntó que si habían visto a una chica como Stacy y estos excursionistas le dijeron que no, que no habían visto a nadie con las descripciones que él estaba dando. Ese día Stacy llevaba una suéter cortavientos en color blanco. También llevaba una blusa de manga corta que tenía un color pastel y el cuello era cuadrado. Llevaba unos shorts de rayas blanco con lila. En algunos lugares encontré que era color café, blanco y lila. Y también se dice que llevaba sus botas de hiking en color gris que como ya les mencioné, en otros sitios encontré que decía que ella utilizaba sus pantuflas y una persona encargada dentro de la búsqueda dijo que no, que no era posible que Stacy hubiera oído con esos zapatos. Como les comenté, la búsqueda de Stacy comenzó a tan solo minutos de su desaparición ya que cuando el hombre se percató que ella no estaba, empezó a buscarla y a pedir ayuda para ser encontrada. De hecho se encontró los lentes de la cámara que ella llevaba ya ingresando en una zona boscosa. Fue donde se encontró esto. Algunas personas en ese momento llegaron a pensar que tal vez ella se vio en un forcejeo con alguna persona y por esto estos lentes habían caído. Sin embargo otras personas y personas que conocen un poco más del tema han indicado que no, que el hecho de que se encontraran los lentes ahí no quiere decir nada más que ella pudo estar ahí ya que este tipo de lentes es muy fácil que se caigan. No es necesario un forcejeo para que esto llegue a suceder. Aparte de estos lentes no hubo más rastro de Stacy, no se encontró absolutamente nada más. Otro objeto o algo similar para dar con su desaparición. Cuando se empezó la búsqueda de Stacy parecía que no se llegaba a ningún lado porque realmente no había rastro de la joven de 14 años. Incluso también junto al grupo se unieron varios alpinistas experimentados y diferentes cuerpos así como excursionistas que conocían bien la zona. Los rescatistas también hicieron la búsqueda de la joven de 14 años Stacy Ann Arras pero ella no aparecía. Simple y sencillamente la tierra se la había comido porque parecía increíble para los presentes que solo habían pasado algunos minutos cuando ella desapareció y que la empezaran a buscar y que no tuvieran éxito encontrándola. Más de 150 personas estaban buscando a Stacy incluyendo helicópteros y perros. Sin embargo la búsqueda con animales fue inútil ya que no se pudo conseguir rastro de dolor debido a que las condiciones del lugar estaban secas y polvosas lo cual impedía que los perros pudieran identificar el olor de Stacy. Hay algunas discrepancias en este caso en la historia como les he comentado durante el video. En algunos sitios se dice que ella estaba frente al lago, que las cabañas estaban frente al lago pero vemos el mapa y nos podemos dar cuenta que no, que hay como dos kilómetros aproximadamente de un lugar a otro. También encontramos el hecho de que ella se supone que sí salió con las pantuflas pero en los carteles de desaparecida dice que ella portaba sus hiking books. Así que la pregunta acá es ¿realmente dónde desapareció Stacy Ann? Era una caminata bastante larga y el trayecto era un poco empinado. Ella llegaría y probablemente fue al lago tal vez más común para tomar fotografías. Se encontraba un poco más al norte. Este era parte de tres lagos. Sin embargo el hecho de que ella se pudiera desaparecer era muy probable debido a que en cualquier ángulo que estés el camino que tomes va a ser muy parecido al que probablemente debías tomar. Es decir, el perderse es muy fácil más si vas sola, sin experiencia y sin equipo. Aparte de esto, en el camino desde Sierra Camp hasta los lagos hay muchos hoyos, huecos donde probablemente Stacy también pudo caer. Muchos apuntan a que Stacy no se perdió en el camino hacia el lago sino en el regreso hacia lo que eran las cabañas. Aparte de la zona que es fácil perderse. Si ellos llegaron a Sierra Camp a eso de las 3 de la tarde probablemente cuando Stacy salió todavía estaba claro pero a la hora de regresar probablemente empezó a oscurecer y esto hizo más complicado su regreso hasta Sierra Camp. Ahora, en este caso podemos hablar de muchísimas teorías porque realmente tenemos poca información sobre qué pudo haber sucedido. Una de las teorías es que Stacy Ann quisiera escapar de casa. Se dice que ella había tenido problemas con algún tipo de novio que tal vez en casa no estaba muy bien. Sin embargo, como les dije anteriormente por un lado hay personas que indican que en efecto Stacy salió con sus pantuflas y que si ella pretendía escapar de casa no iba a salir solo con sus pantuflas. Aparte de esto, no llevaban nada más de posición más que su cámara y si el plan de ella fuese escapar hubiera llevado al menos algo de ropa. Por otro lado está el dato que del camino hacia el regreso el único sendero que está marcado exactamente de regreso era por donde ella iba y que fácilmente alguien la pudo ver. Así que esta teoría realmente quedaría descartada y en lo personal yo la descarto por el hecho de que ella no llevó nada más consigo más que su cámara. La siguiente teoría es que tal vez Stacy pudo caer al lago y realmente esto no es una teoría descabellada. A pesar de que hubo equipos de buceo puede ser que ella sí haya caído al lago ya que tampoco se hizo una exploración dentro del lago a mayor profundidad y existe la posibilidad de que en efecto ella haya caído ahí. Según se indica, es muy fácil poder caer a uno de estos lagos y pudiese ser que esto fue lo que sucedió. Sin embargo, por haber encontrado los lentes dentro de la zona boscosa yo apuntaría más a que ella se perdió al ingresar a esta zona. En el Yosemite Park hay definitivamente avistamientos de osos negros sin embargo se indica que nunca una persona ha muerto o ha sido terriblemente atacada por uno de estos animales. Existe la posibilidad de que tal vez esta niña fue atacada por un oso sin embargo si nos vamos a lo que son los números la probabilidad es muy baja. Sin embargo, pudo suceder de esta manera. Yo por mi parte me sigo quedando con la idea de que ella se perdió. Por otro lado, también tenemos la posibilidad clara de que alguna persona pudo llevársela. Y esto pudo ser así realmente si nos ponemos a pensar alguien pudo llevársela o incluso aprovecharse de que ella estaba perdida y con la primicia de que le iba a ayudar no lo hizo de esta manera. Realmente para perderse en este lugar es muy sencillo y creo que para una persona con experiencia que sí conozca el lugar y quiera aprovecharse de alguien que está desaparecido sería muy fácil y muy sencillo. Tenemos también la teoría de que algo paranormal pudo suceder y esa teoría se alimenta muchísimo ya que han habido varias desapariciones y avistamientos extraños, si lo podemos llamar así, dentro de este parque. Así que muchas personas apuntan a esto. Yo por mi parte apunto definitivamente a que lo que sucedió acá con Stacey Ann Arras es que ella estaba distraída tomando fotografías, quiso entrar a la zona boscosa y cuando se dio cuenta al mirar a su alrededor todo se veía igual y se perdió. Yo quisiera saber cuál es tu teoría, qué piensas, qué le pudo suceder a Stacey Ann Arras o si tienes una teoría diferente a las que yo te expuse el día de hoy. Realmente esta desaparición es muy triste porque no hay ni una respuesta y ni tan siquiera pistas. Ella en este momento puede estar con vida o puede que no lo esté. Quisiera saber qué es lo que opinas, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si es así, compártelo en tus redes sociales porque eso me ayudaría un montón a que más personas conozcan de este caso y también conozcan de este canal. Si este tipo de videos te gustan, te recuerdo que todos los viernes son viernes de casa así que te tienes que suscribir a este canal así como lo ves por acá y activar la campanita de notificaciones porque así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo viernes de casa. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo viernes. Bye! Bye!